La Alineación del 2024 Con el número uno Dame una octavillita Si no patina y conchita Le llamamos Juanita la Nerviosa Pero si no falla este año Mejor que se dedique a otra cosa Es Juan Diego Elmar ¡Sobre! Con el número dos Abuelo, ¿has visto el inicio? Este año me he puesto mano Menos veces, solamente el 32 ¡Jorge! ¡Jorge! ¡Vamos allá! A la corta o la larga Tarde o temprano Vámonos otra vez para hueva Y allí nos quedamos Y nos intoxicamos ¡Nos intoxicamos! ¡Diego Elmar Con el número cuatro Valiente mojón de comparsa Esa chirigota no vale nada Por eso no hablo que si hablo super pan ¡Adrián Sánchez! Con el número cinco El es la voz La melodía en almiba Espezo en hacer guarrerías por arriba El es Kiko La aralba Con el número seis ¡Dame los coros! Aunque los haga de lado O mejor Mándamelos grabados Manolo el obispo Con el número seis Con el número siete ¡Mete de nervios! ¡Eso no se hace así! Con los tíos los tenía que dar el palio de mi madre ¡Que aquí se aquí! ¡Un servidor! ¡Se acabe! ¡Eres el que más sangre De palabrerías largo Pero lo mismo te canto en segunda Que te cuelga un cuadro ¡Eres el Chanti! Con el número nueve El cuando se enfada A mí me dice José Y es capaz de hacer dos cosas a la vez ¡Se pee y tose! ¡Eres Paco Quintales! ¿Por dónde vamos? ¡Vamos bien, no! Con el número diez Ya se dice solo Ya es padre Aunque a veces se le olvide Es un veterano de esta fila Pero es incapaz de cantar por arriba ¡Eres David Manato! ¡Eres con el número once! ¡Experto en stickers! ¡Experto en fotos imprevistas! ¡Experto en terces reuniones! ¡Y experto en meterse con las frijonas! ¡Y con toda la que se le cruce! ¡Donde hay un tonto! ¡Ahí está él para acompañarlo! ¡Eres nuestro director! ¡Gloce Arita! ¡Gloce Arita! ¡Gloce Arita! ¡Gloce Arita! Con el número doce No sabemos qué hacer Para pasar a cuarto Y para tener la misma suerte Que en Molina Hemos metido un manco ¡Él es Pablo Fernández! Con el número catorce Él es el descubrimiento del año Es el tío más resultó El que al secar del puesto le quitó ¡Ven pa' acá y dame un besito a Roberto! ¡Ari! ¡Ari! Con el número quince Con mis uñas de porcelana Los colitos por arriba Y este pantalón que parece una esmaya Voy a ligar más que el manaco en la playa Corazón directamente En la senda de ida ¡Gero! Con el número dieciséis Y me salté trece Si no se han ido a la cuenta Con el número dieciséis Calada, calada Con los ojitos colorados A ver si te gusta el punteíto Que he sacado ¡Paco el Zulfaro! ¡Gero! 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 Con el número diecisiete Reforzando la segunda Y sin más dilación Lo mismo te monta una cocina Que una habitación ¡Él es el nuevo segunda! ¡Gero! Y por último Y no menos importante Con el número dieciocho Un peine te voy a regalar Y no es que esté perjita el chaval No está en la comparsa a poner Sino porque lo obliga a la mujer Directamente desde el venido ¡El Titi! ¡Gero! Y con esto queda La comparsa de familia La comparsa de familia No hay que ñata ni en la ida Pa' una abeja ¡Él es especialita! Para una mamá, una pía En barbá que no hay día Ni en conil se hacen radiografía Para una cita Dos semanas Los pacientes Puerta del mar sin resonar Y la privada va cliente Con la urgencia Con la urgencia A reventar La pública sanicia Puede la sanidad De la provincia De la provincia Verán De la provincia A la hora de ligar A la hora de ligar Yo tengo un problema No sé cómo me lo monto No encuentro tema A crocillo me apunté Pa' ligar un poquito Pero allí tan solo Liga lo fuertecito Vendero lo de guirocas Porque es mi hermano Pero me sale más barato Que un cirugano Me ha apuntado a pilates Allí yo ligo seguro Y en la primera postura Llamé la mía Me duele el culo Vida tan solo hay una Se te va en un suspiro Entre canciones se clama Y esta suena el destino Vida tan solo hay una Disfrutemos del camino Que vida tan solo hay una Y quiero vivirla contigo Y que paranoia más grande Por mi madre El mundo la inteligencia artificial Reviven a los cantantes Ya fallecidos Y algunos cantan mejor Que cuando están vivos Si le pide un paso doble En plan sencillo Lo saca la inteligencia Con los nudillos Un día aquí por Ligera Pide una clase de canto Y dijo la inteligencia Su inteligente Pero no tanto Vida tan solo hay una Se te va en un suspiro Entre canciones se clama Y esta suena el destino Vida tan solo hay una Disfrutemos del camino Que vida tan solo hay una Y quiero Y quiero vivirla contigo No hay ningún estribillo feo de comparsa este año Que bonito como se están coronando Y en los cumples Bueno pues la inteligencia artificial Que escala posiciones en cuanto a temáticas Y es de los temas más cantados En este carnaval La inteligencia artificial ¿Te imaginas que un día nos sustituyen a nosotros Por un holograma ahí Con inteligencia artificial? No No, no No, no me lo imagino Yo pues sé Como esa cosa Coge los patrones Y eso Se lo carga todo Pero sin alma No es lo mismo ¿Verdad? No Yo dando idea Que paga Bueno pues esta Compársalo un poquito a poco Que es la número 11 Ya que nos llega desde Conil Desde su esceno Allá por 2013 Con la fuga Su primera vez Quiero decir aquí En el gran teatro Falla Sí Son fieles Ininterrumpidamente Viviendo a este concurso Y un grupo que después Se prodiga mucho en su tierra Pues ahí están A punto de interpretar La última pieza del repertorio El popurrí Y de la noche De la función Un, dos, tres, cuatro ¡Bien, tía! ¡Bien, tía! Gracias ¡Bien, tía! ¡Bien, tía! ¡Bien, tía! Cuando la luz primera del mundo Se abre a tus ojos Te das cuenta en un milisegundo La vida es un rollo Según donde tú nace El color de tu piel y tu cura Y por nacer Una carga, una cruz Que al crecer Sube cada pedaño a tus pies Suspirando por tu felicidad Y me te asorbo, asorbo la vida ¡Bien, tía! ¡Y ve sin paz, pero con risa! Y me te asorbo, asorbo la vida ¡Bien, tía! Para decir El Palacos te ha vuelto Moja tu corazón al latir Y bróndate una copla moda Miré, te asorbo, asorbo la vida ¡Bien, tía! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡No es que pasar! Con un reloj todo llega siempre a la misma hora y con la misma misión como se perfume el abril que envuelve tu pelo al venir como un sueño por despertar como un faro en la oscuridad que su luz da vuelta el verso que se repite como un beso que se despide cuando se baja solo lo echas de menos la charla con los amigos al resto con los vecinos quiero abrazar a tu padre, tu abuelo piensa rodar como esa cantita la soledad gris como un papelillo robando fuerza queriendo te reforzar como el tiempo que se cayó y perdida tiempo dejando solo que todo lo puedo piensa rodar rodar como fuerza que con la pena para vos encantar como un bicicleta si te hace freno que no nos falta frenar porque hacer la vida para no más para ser destino de aquel que viva vivir la vida en libertad que el mundo ven en colores que hagan al fin de la vida que hagan a desarrollar sin volverte loco y vive la vida poquita a poca como dije el año pasado es un auténtico honor un placer hasta ahí todo normal hacer unas unas letras no para un grupo de una comparsa sino para un grupo de amigos y para un grupo de gente que han demostrado y demuestran cada día lo que nos quieren lo que nos abrazan y además para todo un pueblo de Conin Conin creo que todavía no se ha enterado lo que esta comparsa hizo cada uno de los componentes que era su pueblo y que cada año lo reprenda en las tablas del Teatro Falla o en cualquier o en el cine Moreno si hace falta nosotros hemos trabajado creo de la mejor manera que hemos podido que nos habéis dejado bastante bastante libertad eso también es importante a la hora de crear y de muchas cosas amor en los descampados por un lado hemos tenido nuestro offer en ciertos sitios y sobre todo lo más importante de hoy es disfrutar con la gente que va a estar allí en el escenario pero que ya sabéis que para bien o para mal vaya a tener un pueblo entero escuchando mirando y al día siguiente sino hoy pues estará también diciendo cositas bonitas y orgullosos de tener a unos colineños de Medina de de donde va de BG y de Barbate y de Puerto Real y de Cádiz no, no completito completito de todos lados así que ah y lo más importante a las maquilladoras porque ponerlo guapo ustedes ya es complicado y lo último que digo y lo último que digo si no queréis decir algo más el músico del Perón es que lo dicho en todo pero con música lo único que voy a decir es que ya sabéis perfectamente lo que voy a decir ahora y ya sabéis a quien va dedicado este repertorio íntegro y como ha dicho José que para mí José es un baluarte del carnaval y cada día se va demostrando más que de la provincia ese repertorio va por el Shanshu va por su hijo sobre todo por su hijo y va por su mujer para que para que sobre todo el día de hoy que dure lo menos posible esa estancia y esas vacaciones que se van a pegar en el Puerta del Mar que dure lo menos posible y que pronto estén en Coni disfrutando de todos ustedes y lo más importante y esa ya es la meta hay que hacer lo posible para que el próximo día esté aquí él y eso es lo que hay que hacer ¿vale? y al pregonero un aplauso un aplauso bueno yo en este caso como alcaldesa para mí ha sido la verdad que emocionante y un orgullo haberos acompañado esto es uno de los privilegios pues de de ostentar en este caso a la alcaldía de tu pueblo y que sepáis que tenéis a todo el pueblo de Conil hoy escuchando con ganas porque tenéis el apoyo del pueblo de Conil y venís aquí a traer el nombre de nuestro pueblo a la tabla del gran teatro Falla eso bueno pues yo creo que para ustedes tiene una significancia importante pero que para el pueblo de Conil sois un orgullo que sé que lo vais a dar todo que lo hacéis bonito os pido que lo disfrutéis que sé que sí que lo vais a disfrutar y bueno que estoy segura de que en el siguiente pase vais a estar al completo porque sabemos que hoy se lo dedicáis a este compañero que lo está pasando mal pero que estamos completamente seguros de que él va a volver aquí va a venir al siguiente pase y simplemente eso deciros que lo disfrutéis que lo hagáis bonito y que tenéis al pueblo de Conil que eso es un orgullo para el pueblo a disfrutarlo pero lo mismo no está como deseando no sé hay que cantar para ustedes primero porque no sabemos que nos vamos en contra y lo que nos encontremos que no nos resten para nosotros no es el día de demostrar aquí estoy yo aquí está la defensa de puta madre ustedes saben lo que es vamos yo lo confieso pero no queramos ser lo que nos encuentran y bajar para abajo con el coco suyo no es el sentido de que a ver que no entretamos y si lo llevo ahí lo disfrutamos y si no a nosotros a nosotros el trago la cara muy alegre que le da un tipo muy bonito que se ha creído el único que yo quiero que tenga claro porque tampoco eso vale bien con un espejo para esperar siniestro a la última ocupación de la noche pero delante nuevamente agradecerles en nombre de la gestión y también de Cádiz su asistencia y a emplazarles a la decimoquista sesión preliminar de mañana martes 20 de enero donde muy seguro volveremos como toda la noche a disfrutar de un buen repertorio cerramos con esta conversa con Irenia que trae la autoría letra de Luis Rose la música de Oscar Mosteiro y Quique una no no y recuerdo a la enero ¡Bien! 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 ¿Cómo está esto? ¡Bien! ¡Bien! ¡Olé! 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 ¡Olé!